Bienvenidos a todos al primer panel en vivo de Educación Integral para un Desarrollo Sostenible que vamos a co-dirigir, co-host con Patricia Morales. Patricia es economista de la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica, Master of Arts in Economics del Paris School of Economics de Francia, con experiencia docente universitaria en economía internacional y econometría. Cuenta con una amplia experiencia en la dirección y gestión de proyectos, así como en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas en materias vinculadas al desarrollo económico y social. Ha sido panelista de radios y otros foros, a la vez que ha sido galardonada con el Premio Mujer Opina 2017 por promover el rol de las mujeres en los espacios públicos y en la política en particular. Desde 2017 Patricia se desempeña como gerente general de Filantropía Cortés Solari. Muy bienvenida Patricia, muy bienvenidos a los expositores y les deseo el mejor de los paneles. Muchísimas gracias a ti Agustina por esta bella presentación. Retomo entonces la conducción de este panel, es un gusto tenerlos aquí. Vamos a partir presentando a todos nuestros invitados. Primero tenemos con nosotros a Francisca Cortés Solari, ya la presentamos, pero recordar que es Presidenta Ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, filántropa, conservacionista y empresaria. Francisca es una pasión de la naturaleza, a la vez que es priori en el desarrollo de una filantropía que se define como acciones que mandan de cuidados, productividad pública. Hace ya más de 20 años Francisca ha decidido volcar su vida al servicio de la educación para la sostenibilidad con un enfoque innovador y absolutamente pionero. En ese entonces se propuso promover un modelo educativo exponencial en la naturaleza en donde todas las dimensiones del individuo se vean convocadas. A su vez amplió esta mirada empujando la frontera de los límites, promoviendo y desarrollando líneas de investigación científica al servicio de la comunidad, a la educación ambiental y la correcta toma de decisiones para la sostenibilidad. Gracias Francisca por estar acá. También nos acompañan Gabriela Sciufi, licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y máster en Innovación y Desarrollo de Competencias en Educación Superior en la Universidad de Deusto. Gabriela desarrolla un gran foco laboral en asesoría, especificación y gestión de proyectos educativos. Dentro de su experiencia cuenta con docencia de enseñanza superior y ha participado como conferencista invitada a nivel internacional y a la vez es la autora de diversas publicaciones en sus libros y revistas. Muchas gracias por estar acá Gabriela. También nos acompaña Javier Murillo, director de la cátedra UNESCO en Educación para la Objecencia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Javier es profesor titular de la Universidad en Métodos y Evaluación en Educación de la UAM, es coordinador del grupo de investigación Cambios Educativos para la Objecencia Social y también el secretario académico del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura, de Paz y No-Violencia, a la vez que es coordinador general de la Red Iberoamericana de la Universidad sobre Cambios y Evaluación Escolar. Muchísimas gracias Javier por acompañarnos hoy día. También nos acompaña en este panel Carmen Montesino, psicóloga y doctora en Psicología Educacional. En su trayectoria profesional, Carmen ha sido profesora titular en la University of Northern Iowa en Estados Unidos y actualmente es profesora titular en la Bautificio Universidad Católica de Valparaíso, así como investigadora principal en el CIE de la Universidad de Chile. Desde el año 2015, Carmen es directora ejecutiva del Centro de Líderes Educativos de la PUC-CB y su línea de investigación y docencia abordan temáticas de aprendizaje profesional, liderazgo y mejora escolar. Muchísimas gracias entonces a todos los panelistas por acompañarnos en nuestro primer panel de esta primera conferencia. Le vamos a dar la palabra a Francisca Fesonari. Le brindamos la palabra a Francisca. Ahí, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, muchas gracias. Gracias Patricia, gracias a todos los panelistas. Bueno, vamos a hablar un poco de la experiencia, la trayectoria. Francisca, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Ahora sí. Sí, 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 ya. Vamos a compartir en parte nuestra trayectoria. Son 20 años trabajando en una educación integral. Así que vamos a mostrar un poco cuál ha sido nuestro camino. Primero, bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales? Tenemos profundos cambios ambientales, sociales, culturales. Obviamente han modelado estas nuevas infancias y nuevas juventudes que de alguna manera necesitamos hacernos cargo. Después tenemos la urgencia del cambio climático que instala nuevas habilidades requeridas y una urgencia hoy en día. El COVID-19 también ha provocado la mayor interrupción en la historia de los sistemas educativos, afectando a más de 1.600 millones de estudiantes pertenecientes a más de 190 países del mundo. La UNESCO estima que 23,8 millones de niños y jóvenes están en riesgo de abandonar la escuela al no tener acceso a ella o producto de la crisis económica asociada también a la pandemia y a todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Sabemos que tenemos problemas de sequía, problemas en la atmósfera, problemas de plástico en el océano, deshielamiento, descongelamiento también de los glaciales en la parte de la Antártica, miles de hectáreas que están afectadas con incendios y también miles de especies también o cientos de especies que día a día se van extinguiendo. De ahí queremos mirar, perdón, disculpen, una mirada integral del ser humano y creo que esta lámina es fundamental porque desde aquí retrocedemos en el tiempo y vemos que en la época del paradigma cartesiano de alguna manera se divide lo que es la ciencia con la espiritualidad ya que la ciencia no fue capaz de explicar ciertas cosas que tenían que ver con cosas que eran trascendentes o no medibles. Entonces en este momento es donde el ser humano de alguna manera se divide, se desgrega de su ser y eso es lo que nosotros vemos aquí. Luego una urgencia de este cambio de paradigma en el fondo que venimos hablando de esta época cartesiana a pasar a un nuevo paradigma. Hablamos de una época desde la antigüedad, porque hoy día estamos en el presente de una manera distinta y eso es lo que quiero pensar, un paradigma lineal donde finalmente hemos estado enfocados en nosotros mismos, en el ego, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. El ego basado en los contenidos, en el individualismo, en la competencia, en lo impersonal, en el tener, una serie de cosas que van afirmando básicamente este paradigma más cartesiano. Y luego este nuevo paradigma donde hablamos del ego, donde el ser humano pasa a ser parte del sistema y no sobre el sistema, sino dentro del sistema. Y ahí vemos una sostenibilidad ecosistémica donde hablamos de un paradigma circular, donde vemos habilidades, donde nos preocupamos del colectivo, donde la colaboración es fundamental, donde los vínculos también tienen que haber vínculos cercanos, donde no nos preocupamos del ser, de la diversidad, del cuidado, de lo ecosistémico y obviamente también sabemos que a través de todas estas cosas también podemos encontrar la felicidad. ¿Cuál ha sido nuestro modelo en todo este tiempo? Es una lámina de la Escuela de Formación de Cacerte del año 2017. Entonces vemos, no sé si ven mi cursor aquí, vemos este ser humano que hablamos de cuerpo, que tiene un cuerpo, que emociona, que tiene una mente y que también tiene un espíritu. Este ser humano está conectado con la Tierra, que es la que vemos acá, el territorio diríamos, que es fundamental, que el territorio hace que se distinga y se diferencia este ser humano a cualquier otro, y también este ser humano está también conectado con el universo. Entonces este ser humano, en el fondo, disgregado, nosotros apostamos a que es indivisible, donde está constituido en estas cuatro dimensiones fundamentales a la hora, por lo menos, de hacer nuestros programas educativos, hace 20 años que llevamos en eso. Aquí vemos entonces, seguimos mirando este ser humano, donde hablamos desde el cuerpo, donde se tiene que ver con el hacer, el desarrollo de las habilidades del ser humano, hablamos de la emoción, desde el sentir, el desarrollo de las actitudes, desde la mente, desde el conocer, el desarrollo de la mayor cantidad de distinciones para tener mayor conocimiento, y desde la trascendencia que el ser humano constantemente está trascendiendo desde los valores. De ahí vemos este cambio de paradigma, entonces vemos a este ser humano, que está acá, el desarrollo multidimensional del ser humano, que hemos estado hablando, pero ese ser humano se inserta en un territorio donde nosotros buscamos y vemos cómo hacernos cargo de esta sostenibilidad territorial basado, obviamente, en esta problemática que hoy día tenemos, y la urgencia de este cambio climático. Por lo tanto, no podemos separar el ser humano del territorio. Ahí vemos desde, entonces miramos a este ser humano, desde una dimensión individual, colectiva también, pero individualizado, y este desarrollo sostenible que es aplicado al territorio, donde a la hora de hacer nuestros programas, o hacer cualquier cosa que tengamos que diseñar, nosotros abordamos también, no solamente el ser humano, sino también abordamos la parte territorial, desarrollando programas que tengan la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión cultural, y la dimensión económica para buscar la sostenibilidad del territorio. De ahí vemos, perdón, de ahí vemos una educación que interviene en el individuo, un desarrollo integral, hablamos de este ser humano, donde pasamos desde el individualismo al colectivo, donde miramos en el centro, la parte central, el ser humano, compuesto de estas cuatro dimensiones, luego miramos la dimensión territorial, donde tenemos la dimensión ambiental, social, cultural y económica, que la vemos en este círculo, y básicamente la importancia hoy en día de anclarse con estos modelos en el sector público, la sociedad civil y en el sector privado. Creemos que hoy en día es fundamental hacer diálogos que sean constructivos, que no estemos enfocados en nuestro ego, sino en el colectivo y en la problemática del mundo, y sobre todo del cambio climático, que hoy día nos llama, como les dije anteriormente, a la urgencia. Pero para esto es fundamental, y por eso ponemos en el centro del ser humano, que primero el cambio tiene que ser por nosotros, es decir, el desarrollo es personal. En la medida que yo cambio mi persona, en la medida que yo cambio la visión del mundo, en la medida que yo me enriquezco como persona, empiezo a mirar el mundo de una manera distinta, donde la naturaleza forma y es parte de mi propio yo, y eso es lo más importante. Por lo tanto, es fundamental entender que el desarrollo es personal, luego tenemos que trabajar sobre el territorio en todas estas dimensiones, y en el diálogo hablar de estos cuatro sectores, sector público, sociedad civil y sector privado. Luego, por falta de tiempo, voy a pasar esta lámina rápido. Ahora imagina, imagina que todos nuestros hijos vivan experiencias que sean educativas transformadoras, que sean orientadas a la persona al ser. Imagina una sociedad con proceso educativo en conexión con la naturaleza. Imagina que aprender sea un placer para los jóvenes. Imagina una sociedad que pasa del ego al eco. Imagina que convivir se aprenda conviviendo. Imagina que la educación sea la principal aliada de la paz. Imagina que todo realmente esto sea una realidad, y sabemos que esta realidad la podemos construir en conjunto, y depende de nosotros, y de nosotros, de nosotros, y de todos nosotros. Comparto un video ahora... ¿Dónde está el video? Disculpe, a ver, ahí va. ¿Dónde está el video? ¡Dónde está el video! ¡Dónde está el video! ¡Gracias! Muchas gracias, con esto finalizo mi presentación y muchas gracias a todos por estar hoy día presente en este encuentro. Muchísimas gracias, Francisca, por esta importante presentación en donde finalmente marcas el punto sobre la necesidad de regresar a una visión holística después de esta visión cartesiana que ha dominado la educación occidental durante todos estos años y la necesidad de volver a la naturaleza como gran sala de clases. Creo que ese es el sello que estamos haciendo en la propiedad profesional y que tú vienes implementando en la sesión hace muchísimos años y ciertamente es parte de las necesidades en materia de sustentabilidad. Ahora vamos a dejarle la palabra a Gabriela Ciufi. Gabriela, muy buenos días, dejamos el piso. Hola, muy buenos días, un placer. En primer lugar agradezco la invitación de Agustina Lobianco, la directora de Desarrollo de Filantropía Cortés Solari, querida amiga argentina que me acercó y me introduzco en este desafío de la primera conferencia regional de educación hace el siglo XXII, y también a Carolina Albornoz Narváez, directora ejecutiva Fundación Cacerta, con quien estuve en contacto para esta presentación. Bueno, mi aporte, pensando en el título del panel, Educación Integral para un Desarrollo Sostenible, yo tengo una historia mucho más marcada por la cooperación internacional y la internacionalización de la educación superior, y entonces estuve repasando algunos conceptos relacionados con competencias globales en educación para desarrollo sostenible. Vamos a ver algunas cuestiones que se reiteran con las que ya vieron pasando en las ponencias anteriores, como la excelente presentación de Francisca recién. Claramente, ¿Ahí está bien? Perfecto. Bueno, solo por mencionar algunos de los grandes temas que el mundo está envuelto actualmente, una de mis grandes preocupaciones es el tema de las migraciones y de lo que está significando eso en el mundo, ambiente, recientemente hemos escuchado, la multiculturalidad, economía del conocimiento, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la neurodiversidad, que es la inclusión de los que conectan neuronalmente diferente, autistas Asperger, dislexia, discalculia, disortografía, grandes desafíos que tenemos presentes. Y rescaté grandes marcos, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenibles, que fue aprobada por todos los países que integran las Naciones Unidas. Esto es como un marco de partida de pensar la educación, desde dónde estamos conviviendo, cuál es el mundo que nos rodea, con este tema de la sintonía y el holístico, como bien se decía recién. Claramente la educación tiene algo que decir en esto, sí, la educación fundamentalmente es la inversión del futuro, y tiene que ser relevante, eficaz, justa, y todos venimos ya confirmando que hay que replantear algunos procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo me retrocedí hasta el informe de Lourdes, que ha marcado todo un hito en la educación, con el conocer, vivir juntos, hacer y ser, que está más vigente que nunca, y repasando un documento que recomiendo plenamente, que es replantear la educación hacia un bien común mundial, donde UNESCO nos hace estas preguntas, ¿no? ¿Qué educación necesitamos para el siglo XXI? Bueno, ¿cuál es la finalidad de la educación en el contexto actual de transformación social? Y en esta idea de cómo tiene que reorganizarse el aprendizaje, bueno, UNESCO recupera estos dos grandes documentos, el informe de Favre del 72 y el informe de Lourdes del 96, que ya nos hablan de aprender a lo largo de toda la vida, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y a vivir juntos. Estos conceptos tan sencillos son nodales en los tiempos que vivimos. También hace una recomendación la UNESCO sobre habilidades 21, dentro de las que claramente aparece esta competencia global, que es la que me quiero detener, además de otra serie de características en los que en la universidad nosotros estamos llamando la incorporación de competencias genéricas, transversales, interculturales, que no tienen que ver con una disciplina en particular, sino con este vivir en un mundo localizado. Aquí tenemos los grandes objetivos, que en los que no me voy a detener, pero solo en esto ya la educación tiene muchísimo para trabajar, objetivos de desarrollo sostenible. El cuatro, que sería el que directamente impacta con el motivo de este panel, es la educación de calidad, nos habla de inclusión, nos habla de equidad, nos habla de oportunidad, y claramente de calidad, que ya no está más solamente pensada en un tema de ranking o de competencia, sino que va unida directamente al desarrollo sostenible. Justamente la meta 4.7 de este gran objetivo de educación de calidad, nos habla de promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenible, derechos humanos, igualdad de género, promover cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial, y valoración de diversidad cultural, y contribución a la cultura del desarrollo sostenible. Es decir que hoy, es tan inmediato y requerido pensar la educación de calidad, como con relación al desarrollo, la educación ligada a la sostenibilidad. Esto implica trabajar fuertemente con los docentes de todos los niveles, las titulaciones y las asignaturas. Para bajar un poco al campo de la realidad, y además de estas menciones de conceptos, la propia OSD, cuyo organismo, yo sé que Chile lo integra, nos define la competencia global como la capacidad de examinar y apreciar diferentes perspectivas y visiones, una escala nacional, internacional, el tema de desarrollar la empatía, de conocer otras culturas, otras formas de vivir, comer, creer, sentir, lucir, degustar, colores de piel, eso no puede ser solo potestad de alguien que participe de una experiencia internacional. De hecho, esta competencia global fue incluida en las pruebas PISA, este componente ya fue incluido para la evaluación de las mismas pruebas muy conocidas por todos los que estamos acá, y volvemos a retomar el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes que integran esta determinada competencia global, con algunos ejemplos que pueden darse a través de examinar cuestiones globales, interculturales, relevar experiencias en otros países, invitar a docentes de otras culturas a que participen en nuestras clases, acá ya hablo también como docente misma, entonces, en síntesis, dentro de estas competencias globales, hay subcompetencias que nos unen fuertemente a esta nueva educación cívica del siglo XXI, XXII, como dice el evento, a la ciudadanía y a la sostenibilidad, como ya viene siendo reiterado en este panel. Como sabemos, cuando hablamos de competencias, hablamos de conocer, de destrezas, de actitudes, de valores, estamos incorporando todas estas características, tenemos instituciones que hacen certificación de competencias globales, donde sin lugar a duda dan cuenta de que estamos hablando de personas más abiertas, con otras formas de pensar, con sensibilidad y respeto por las diferencias, preguntarse por algo más grande que la propia vida, ser parte de proyectos interdisciplinarios, ser humildes, ser empáticos, estos son los grandes desafíos que vienen para todos los estudiantes, para todos los seres en los tiempos por venir. Sé que estoy llegando como al final, obviamente, formar por competencias Chile tiene larga experiencia en este aspecto, fácil decir, difícil hacer, porque hablamos de componentes cognitivos, axiológicos, procedimentales, o sea, es de un carácter multidisciplinar, cuando hablamos de competencias, implica conocer, comprender, pero también actuar y ser. Yo para finalizar y acercarme al territorio en el que tengo más afinidad en estos días, que es el de la educación superior, nosotros, en Argentina se está llevando un trabajo muy importante con lo que se ha denominado internacionalización del currículum. Lo traigo porque cuando cito a la gran referente en este tema, que es la autora de esta definición, que nos habla de que cuando se internacionaliza un plan de estudio, se incorpora la dimensión no solo internacional, sino intercultural y o global, temas distintos, en el contenido del currículum, pero también en los resultados de aprendizaje, las tareas de evaluación, los métodos de enseñanza y el servicio de apoyo a un programa de estudio. Si esto no se hace en todos sus componentes, es como un sí, como sí lo hacemos, pero en realidad no estamos transformando. Y acá comparto un modelo de un doctor argentino, Pablo Benettoni, que también sé que ha dado varias capacitaciones en Chile y que está a disposición, donde en el caso universitario, pero lo podemos hacer transitivo a otros niveles educativos, hablamos de introducir competencias internacionales o globales, tanto en el contexto de la institución, en los planes de estudio, en las competencias y resultados de aprendizaje y en cada asignatura en sí misma. Esto variará claramente en función de las disciplinas. Y acá dejo unas referencias para profundizar lo mencionado muy fugazmente respecto de estas definiciones que poder encontrarla tanto en el Foro Colomico Mundial, en UNESCO, en OCDE, y en estos autores de referencia que cité al pasar. Muy agradecida nuevamente y quedo a disposición para cualquier consulta o comentario. Muchísimas gracias, Gabriela, un gusto escuchar estas reflexiones y entonces pasamos con Javier. Javier, tenés la pantalla a tu disposición para hacer la presentación correspondiente. Te escuchamos con muchísima atención. Buenos días a todas, buenos días a todos. No voy a utilizar ninguna presentación, es más, voy a hacer una aportación un tanto disruptiva, un tanto provocadora. En primer lugar, más que hablar de desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible, voy a hablar de educación para la justicia ecosocial, la justicia ecológica, la justicia ambiental, incluso desde esa perspectiva de justicia, como nos decía ya Aristóteles, dar a cada uno en función de sus necesidades, pues una justicia ambiental en el cual no nos comamos esta generación todos los recursos, sino que lo compartamos con las siguientes generaciones. Pero directamente ligado con la justicia social, sin una justicia social, sin un reparto adecuado, sin un reconocimiento y colaboración de los otros, sin una democracia, difícilmente puede darse la justicia ambiental. Justicia ambiental, justicia ecológica y justicia social tienen que ir de la mano y si los separamos difícilmente vamos a trabajar y llamémoslo justicia ecosocial. Y cuando hablamos de una educación para la justicia ecosocial, de entrada tenemos que plantear una educación desde la justicia ecosocial, una educación justa, una educación sostenible y una educación en justicia ecosocial, una justicia donde se aborden las desigualdades, donde se aborden el desarrollo sostenible. Voy a empezar por el primer elemento, ¿cómo sería esta educación desde la justicia social? Desde el planteamiento, desde tres perspectivas. En primer lugar, tiene que ser una educación equitativa. Una educación equitativa significa una educación que combine estos dos grandes elementos, la igualdad, la igualdad, que nuestro proceso educativo compense aquellas diferencias para que consigamos procesos, incluso resultados iguales o equiparables, pero combinado con la diversidad, con el reconocimiento, el respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, de capacidades, de clase social, de género, de elección sexual. Identidad y diversidad como dos polos que tenemos que trabajar en la educación. Y una educación equitativa es una educación inclusiva para todos, de todos, donde todos participen, donde todos aprendan. Es una educación intercultural, una educación que respete, valore las diferencias culturales. Es una educación también, porque no eficaz, donde todos aprendan. Donde tiene que tener ese elemento. He dicho educación equitativa. Un segundo elemento, educación crítica. Fijaros que este año estamos cerrando el aniversario del nacimiento de Freire. Yo siempre que hablo tengo que referirme a él. Y Freire nos decía que sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación. Y sigue diciendo, pero no cualquier esperanza, una esperanza crítica. Una esperanza que a partir del conocimiento de la realidad la transforme. Pues también si queremos una educación para la justicia ecosocial tiene que ser una educación crítica. Una educación entendida como un proceso político, social, cultural, donde se aborden estos temas. Y desde luego donde está esta triple consideración que a nosotros nos gusta mucho. En primer lugar considerar al docente y a la docente como un intelectual crítico. No como un mero reproductor de contenidos ajenos número lector de libros de texto sino un intelectual que genera cultura pero desde la perspectiva crítica. En segundo lugar entender a los estudiantes como agentes de cambio. Agentes de cambio ecológico, agentes de cambio social, personas que pueden cambiar esta situación. Y no como decía Freire y aquí le contradigo cuando sean adultos sino en estos momentos. Y en tercer lugar con comunidades, comunidades conectadas, con comunidades comprometidas con este desarrollo medioambiental, esta sostenibilidad. Y en tercer lugar una educación democrática. Una educación democrática porque sin una real democracia difícilmente vamos a poder cambiar las cosas. Y conseguir esa democracia exige que el funcionamiento de la escuela tanto en el aula, acordaros cuando estábamos con los niños de educación infantil, educación preescolar, hacemos asambleas, discutimos con ellos cómo va a ser el día de trabajo. Bueno, pues esa dinámica debería seguirse en primaria y en secundaria en la universidad hacer el aula un espacio de diálogo, de debate, de compartir, de participar. Con esa idea incluso que nos dejaba Nancy Fraser, si las personas no deciden acerca de los asuntos que les afectan difícilmente habrá justicia. Pues también que en educación haya esa justicia, que las familias pueden participar acerca de los asuntos escolares con los docentes y con la comunidad. Y desde luego que tengamos un sistema educativo que sea participado de todos. Por lo tanto, estos tres elementos me parecen esenciales. Una educación equitativa, una educación crítica y una educación democrática. Pero dando un paso más allá y hablando de las escuelas, en las escuelas como eje de transformación, si queremos que la educación contribuya a esta justicia ecosocial, tenemos que pensar en las escuelas como elemento básico. Pues estas escuelas deberían centrarse, bueno, tres elementos. Otros tres elementos voy a hablar. En primer lugar, cultural. Una cultura escolar de lucha contra las desigualdades, de lucha en contra de la desaparición de la biodiversidad, de lucha en contra de cualquier acto que vaya a romper esta justicia, en contra de la imaginación, en contra de la discriminación, como elemento fundamental. Es una escuela que trabaja junta, una escuela que trabaja en equipo como forma de ser con esta cultura compartida de lucha contra las escuelas. Y además es una cultura innovadora. No podemos plantear una lucha contra la desorientación, contra el cambio climático, si no utilizamos la creatividad, la innovación como elemento fundamental. Pues tiene que ser una escuela innovadora como forma de ser, hacer las cosas distintas, seguir probando. El segundo elemento que quería compartir de esta escuela es que tiene que ser una escuela que aprende, que está constantemente aprendiendo. Los retos que tenemos hoy son superiores a los retos que hemos tenido quizás jamás en la historia y por lo tanto los y las docentes tenemos que seguir aprendiendo como la comunidad educativa. Todos tenemos que aprender para enseñar mejor, con humildad, con constancia, con aprendizaje porque siempre se puede hacer mejor. Pero aprendiendo juntos, aprendiendo juntos, si no, si lo hacemos individualmente no lo conseguimos. Es aprender a la escuela y a la escuela y a la escuela. Me parece fundamental. Y en tercer lugar, bueno, pues este proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene que abordar estos elementos de justicia social, de justicia ambiental, pero que tiene que conformar esa educación integral de la cual nos invitaban a hablar. Tiene que ser, desde luego, una educación crítica. Una enseñanza crítica, de la reflexión crítica, que aprendan los alumnos a entender su realidad, a criticarlo. Tiene que ser una enseñanza también creativa, que busquemos alternativas a la situación en la que estamos haciendo. Tiene que ser una enseñanza en la que prime la autoestima, el autoconocimiento y la autoestima para que también estos alumnos puedan valorarse, autovalorarse y reivindicar su posición. Tiene que ser, desde luego, esta educación integral donde los valores de solidaridad, de compromiso, de empatía, de compasión primen. Con también la formación en matemáticas, en ciencias, en lengua, porque eso también nos va a ayudar y también el desarrollo psicomotorico. En definitiva, lo que estoy abordando y con esto cierro y tengo los ocho minutos que me había comprometido con dos elementos. En primer lugar, la idea de que la escuela, la educación, puede contribuir a este desarrollo sostenible. Este desarrollo que quiero insistir en que tiene mucho que ver con la justicia también social. No podemos pedir una sociedad injusta que luche por un desarrollo sostenible. En segundo lugar, que es posible hacerlo, como os decía Freire, con esperanza, pero también con impetu. ¿Las escuelas pueden contribuir a un desarrollo sostenible? Pues diríamos que sí, siempre y cuando luchen por ello. Luchen, lo metan en su DNI, en su cultura, en su forma de ser. Donde todos juntos, todos juntos estemos contribuyendo a una sociedad mejor que haga un desarrollo sostenible diferente, un desarrollo diferente, un desarrollo sostenible que es lo que deseamos. La educación es un elemento fundamental, nos lo decía Freire, sin educación no podemos avanzar, pero quizá una educación equitativa, una educación crítica y una educación democrática. Eso para mí son los elementos claves de esta educación integral para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Me gusta encontrar hasta ahora el hilo conductor en las tres exposiciones. ya vamos a encontrar si Carmen se suma a esta idea de diversidad y en definitiva cómo plasmar en la institucionalidad escolar todas estas ideas que se necesitan para llegar a un desarrollo sostenible. Carmen, te escuchamos. Hola, muy buenos días, un saludo desde Chile. Cuando pusieron este panel interesante, como partió de una cosa muy general, yo voy a terminar en algo muy concreto. Todo lo que ustedes han planteado, por cierto, es lo que necesitamos, pero al final del día quienes hacen eso son los profesores en las aulas escolares. Por lo tanto, lo que yo voy a abordar es lo que ustedes han conversado, pero cómo se ve desde el trabajo docente y desde las expectativas que se han fijado para lo que tienen que saber y saber los profesores. Entonces, yo voy a aterrizar estas ideas en temas de formación de profesores. Voy a compartir entonces mi presentación y quiero plantear como dos grandes temáticas. Primero, que el cambio de paradigma que ustedes nos están invitando y que me parece correcto implica pensar de una manera distinta también cómo vamos a formar los profesores, quiénes son los que participan como actores claves de ese proceso. Yo voy a hablar del contexto de Chile, pero claramente por todo lo que han presentado hasta ahora este no es un contexto de Chile, es un contexto mundial. Primero, hoy día tenemos que se le hacen nuevas demandas a los profesores, desde cómo ha cambiado el conocimiento que deben enseñar y que está codificado en las bases curriculares, esta idea de que los estudiantes necesitan tener elección sobre lo que estudian, entonces tenemos hoy día un currículum que ofrece lectivo a los estudiantes, que los estudiantes son actores, procesos, participantes y los protagonistas del aprendizaje y que necesitamos que los docentes estén comprometidos con desarrollar todas sus potencialidades, o sea, hoy día necesitamos un profesor que sepa cómo diseñar actividad de aprendizaje, cómo articular redes, cómo hacer coaching, pero también cómo actividad, actividad y motivar al aprendizaje. Y dentro de esto siempre utilizando la evaluación formativa, la retroalimentación para poder ir movilizando estos aprendizajes. Pero también hoy día vemos y ustedes lo han explicado muy bien que los objetivos de aprendizaje a los que el profesor tiene que apuntar son mucho más diversos que los que eran anteriormente, o sea, ya hablaron de las competencias del siglo XXI, hablaron de la importancia de que los estudiantes tengan competencias socioemocionales, se habló de la importancia de que los estudiantes aprendan a trabajar en contextos de equidad de género, que tengan actitudes y hábitos que sean compatibles con el desarrollo sostenible y que sean ciudadanos, tanto en su vida cotidiana, en una vida en democracia, pero también hay una ciudadanía digital que también hoy día es muy importante desarrollar. Los profesores también tienen que entender la diversidad como un recurso, la justicia que nos hablaba Javier supone un reconocimiento de la diversidad no como un problema a resolverse, sino también como una potencialidad que nos permite entender estas perspectivas globales, los estudiantes tienen que aprender bajo el principio de inclusión, los profesores tienen que saber cómo apoyar de manera diferenciada, siempre teniendo claro la pertenencia cultural y el género porque eso es parte de la globalización y es parte también de un proyecto de justicia en educación. Y en Chile particularmente también tenemos que se ha incrementado el sistema de aseguramiento de la calidad y la evaluación se ha vuelto como una actividad permanente de los actores del sistema escolar, por lo tanto también hoy día estamos no solamente con este ideal sino que también con esta otra realidad que tiene que ver con la rendición de cuentas y accountability y podemos hablar más de eso en qué medida eso ayuda o es una barrera para los proyectos que ustedes han alumnado. Bueno, en Chile todas estas demandas se acaban de codificar en los nuevos estándares para la formación inicial de profesores, o sea, hoy día acaban de salir un marco de actuación para orientar a las carreras de pedagogía respecto al tipo de conocimientos actitudes y valores que debería tener un profesor que es capaz de generar estos aprendizajes y crear estas condiciones organizacionales tanto en la escuela como ciudadanos del mundo para poder trabajar con sus estudiantes. No los voy a leer en detalle pero tiene que ver con que los profesores tienen que saber cómo los niños aprenden, tienen que saber motivar a los estudiantes, tienen que saber generar pensamiento crítico, pensamiento metacognitivo y tienen que saber entonces también apoyar a los estudiantes en su desarrollo socioemocional y para eso es clave que los mismos profesores tengan estas competencias socioemocionales. Por otra parte cuando uno piensa entonces en lo que tiene que saber y saber no ser un profesor y en su formación entendemos que aprender a enseñar es aprender a actuar como profesor en el desempeño de una tarea muy compleja como es la enseñanza. Todo lo que hemos hablado aquí da clara cuenta de que la educación es muy compleja es un problema como dirían perverso pero también la docencia es un problema muy complejo y por lo tanto también esta idea de prepararse para un mundo complejo es importante. Tienen que aprender a hacer innovación como nos decía Javier y tienen que de alguna manera ingresar a la docencia con un sentido de autoeficacia o confianza de que pueden hacer una diferencia en la vida de los estudiantes y esta autoconfianza pasa por la calidad de la formación pero también pasa por la calidad de los apoyos que están recibiendo en su trabajo. Y por último tienen que desarrollar una identidad para ser reconocidos y reconocerse a sí mismos como integrantes de una profesión de un colectivo que tiene estos propósitos morales que ustedes hablaron. No voy a entrar en detalle pero ya se dijo a la base de estos conocimientos está lo que hoy día se llama las competencias del siglo XXI o la competencia de aprendizaje profundo que también entonces necesitan los profesores desarrollar para poder después desarrollarlo en sus estudiantes. Sin embargo cuando pensamos en todo este conocimiento que tiene que desarrollar el profesor nos damos cuenta que es múltiple facético y por lo tanto requiere formas de aprender a enseñar que también dan cuenta de esta complejidad y por eso hoy en día todos ya hay un acuerdo de que esta formación se tiene que hacer en los centros escolares y con los centros escolares. Entonces la formación hoy día profesores se está moviendo desde la universidad donde le mayor foco al trabajo que se hace en las aulas escolares en los centros escolares pero la formación es mucho más compleja que poner más alumnos en las escuelas o los liceos necesitamos entonces pensar una formación donde hay una comprensión de aprendizaje distinto que ustedes ya han vislumbrado donde el núcleo de la formación es el trabajo práctico el trabajo auténtico pero para eso hay que tener otro paradigma en la relación que tradicionalmente las universidades hemos tenido con el sistema escolar y quiero rápidamente abordar eso. Lo que hoy día nos pasa es que muchas veces las universidades no controlan lo que pasa en los colegios cuando llega manda un practicante pero por otra parte el colegio tampoco controla lo que la universidad el currículum por lo tanto lo que encontramos muchas veces es que llega un estudiante y hay una desconexión entre lo que la universidad le pide y lo que le pide el sistema escolar y también nos damos cuenta de que al final ninguna de las dos instituciones se siente fundamentalmente responsable del logro de estas competencias y estos conocimientos entonces cuando una vez yo le pregunto a unos directores ¿qué le pediría usted a la formación de profesores? Los directores del sistema escolar me dijeron les piden más compromiso es decir que hay una que las dos instituciones se comprometan con la formación de profesores que hay una co-construcción del modelo formativo o sea todos los que nos hablaban de participación de colaboración aquí tiene una expresión muy concreta en esta tarea de formar profesores y que de alguna manera hay un repertorio compartido en el sentido que hay un trabajo de elaboración conjunta de los instrumentos las herramientas los discursos que les permiten participar de manera igualitaria y el foco tiene que ser el mejoramiento simultáneo o sea las carreras de pedagogía cuando están en un centro escolar deben contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje que son estudiantes pero también nos permite desde las universidades fortalecer lo que ofrecemos como currículum escolar porque nos damos cuenta de cuáles son las necesidades que están en el sistema esta nueva asociación yo creo que también a propósito de lo que se planteaba aquí nosotros estamos muy pensando en una colaboración pero yo creo que hay que avanzar desde la colaboración a la asociación que requiere otro tipo de compromiso por ejemplo tiene que eso cambia el sentido que uno le da al trabajar con otro implica también cambios estructurales y sistémicos implica nuevos roles y funciones y lo que necesitamos en rigor es compartir el poder para construir un currículum de formación inicial tanto en la formación práctica como en la formación teórica y esto es un desafío porque desde la universidad siempre hemos controlado el currículum y no hemos compartido ese poder cuando uno comparte las bases del conocimiento tanto para la formación de profesores puede dar mucho mejor cuenta de lo que ustedes ya nos han planteado en el sentido de tener un propósito educativo mucho más amplio que lo que podría ser la rendición de cuentas en una prueba estandarizada implica cambiar relaciones de poder implica conocer al otro para saber cuáles son sus valores cuáles son sus necesidades cuáles son sus prioridades e implica tener un sistema de apoyos mutuos para lograr estos sentidos compartidos y implica que nos sentamos todos responsables de que Chile tenga buenos profesores que Chile tenga buenos profesores no solamente responsabilidad del ministerio de la universidad o del colegio de los residuos y lo que nosotros vemos aquí en Chile es que las políticas públicas hoy día demandan que haya más trabajo en los colegios que haya asociación pero de alguna manera las políticas no apoyan que los colegios asuman esta tarea de formar profesores como una tarea sustancial a su trabajo por lo tanto cuando nosotros hemos hecho investigación lo que vemos es que muy pocos colegios incorporan la formación de profesores a su plan o proyecto educativo institucional generalmente el colegio lo que hace es prestar el espacio de trabajo bueno esa sería mi presentación ojalá que haya estado en el tiempo pero como les digo interesante ver cómo se partió de muy macro o una cosa muy muy chiquitita como es cómo se forman los profesores para lograr aquello que ustedes nos plantean como los grandes propósitos de la educación muchas gracias muchísimas gracias Carmen qué gusto qué gusto escuchar esta conversación me interesaría hacer una una roidea de preguntas tengo una pregunta para Francisca a todos los quienes están participando a través de la página y nos están viendo a través de la página de coedo22.org tienen un chat para dejar sus preguntas que nosotros podemos transmitir a los speakers y Francisca tenemos una pregunta para vos que es la siguiente en estos 20 años de fundación caserta dedicados enteramente a la educación integral cómo has visto vos el proceso de cambio de la persona del ser en el transcurso de este tiempo bueno 20 años es harto tiempo yo creo que a nosotros nos tocó trabajar algo que en un principio era muy distinto porque no solamente trabajábamos con alumnos profesores adultos pero siempre a través de la naturaleza pero al principio como que nos miraban un poco como diría yo como medio hippie entonces claro hay una historia acá de pasar de estar haciendo algo que creíamos que era fundamental en conexión con la naturaleza tal vez como una manera de compensar también lo que lo que pasaba en la escuela o en los colegios donde básicamente cambiar un paradigma de en una estructura que ya está hecho es muy difícil por lo tanto siempre como que pensamos que salir a la naturaleza nosotros íbamos a provocar cambios en las relaciones con los profesores y los alumnos las relaciones entre los alumnos y bueno yo creo que sí sucedía de hecho muchas veces nos tocó como por ejemplo tener algún diseño establecido para un grupo de alumnos de 40 alumnos por ejemplo donde empezando el programa nos dábamos cuenta de que estos alumnos tenían un problema de relación entre ellos mismos también con el mismo docente donde al final dejábamos el programa y nos preocupábamos de ver cómo vincular a esos profesores a esos alumnos abrir los diálogos y realmente creo que eso nos ha llevado a tener mucho éxito y creo que todos los jóvenes niñas niños profesores padres hijos madres hijas que han pasado por estos programas yo creo que sí han salido con algo que es distinto entonces sí te puedo decir de que sí creemos en el cambio y bueno en el cambio está el diálogo en contextos distintos en abrir otras posibilidades tal vez mirar tal vez la vida con otro sentido sin dejar lo más técnico y lo más que tiene que ver con la estructura educativa pero creo que es importante hoy día compensar con otras cosas que nos facilitan también una educación como es la naturaleza nuestro laboratorio natural gracias muchísimas gracias muchísimas gracias 20 años efectivamente no es poco en materia de educación menos tan complejo en este momento Gabriela Javier Javier y Carmen continuando con lo que mencioné anteriormente de este hilo conductor que tienen las presentaciones de ustedes tres donde todos mencionaron la diversidad mencionaron la creatividad como una necesidad como una competencia para abordar una realidad cada vez más compleja cada vez más cambiante ¿qué consideran qué políticas públicas consideran que deben llevarse adelante para que la institucionalidad acompañe esta necesidad porque todos mencionaron que los alumnos los estudiantes tienen que ser agentes de cambio los docentes tienen que acompañar ese cambio radical necesario para constituir un aprendizaje crítico como mencionaba Javier ahora la institucionalidad suele quedarse un poco atrás en ese acompañamiento ¿qué consideran ustedes si quieren comenzamos con Gaby qué prácticas políticas públicas deberían llevarse adelante como para poder acortar esa brecha Bueno muchas gracias felicito a todos mis colegas aprendí muchísimo y mucha felicidad de estar en sintonía en el pensamiento ustedes están hablando desde Chile yo desde Argentina y evidentemente se refleja este interés de los que estamos en educación por donde caminar respondiendo a Agustina en mi humilde experiencia cada vez que por lo menos en mi país también lo vi en otras regiones que uno como se embandera con algún tipo de reforma en educación donde lo que dijo Carmen es fundamental sin los docentes no hay un paso para dar y me voy un paso más atrás sin las reformas en las formaciones por eso yo terminé con esta foto mínima de la universidad creo que se puede extender a otros niveles educativos donde todos los planos deben ser analizados al momento de incluir reformas de este nivel que nosotros hablamos de esta fuerza como la experiencia de cuenta Francisca si no se tiene una cabeza directiva que crea en esto empezamos complicadas si no está incluido en la misión en los objetivos en el lineamiento en el plan estratégico si los propios perfiles profesional no incluyen de una manera de texto escrito como tallado en mármol que obligue a que esto se refleje en las asignaturas se refleje en la formación acá siempre está el punto de que estamos poniendo cambios que los que tendrían que implementarlo ahora somos docentes formados en el siglo pasado ahí es donde yo en general siempre veo esta cuestión estamos en instituciones educativas de siglo con nosotros formados en el siglo pasado tratando de preparar estudiantes para este nuevo siglo que viene y con la exaleración que hemos visto ahora donde ya nada puede sorprender a la velocidad que se den las cuestiones mi desesperación es bueno de qué manera se adelanta en estos procesos se convence se sensibiliza mostrando rápidamente como en el caso de Francisca los efectos de esto o sea que realmente no es una cuestión yo me refuerzo mucho en los acuerdos internacionales porque es el marco de referencia pero no es solamente porque se firmen a nivel de la máxima autoridad de los países o de las grandes instituciones de referencia de educación sino porque evidentemente tenemos pruebas de que hay que hacer estas transformaciones como en algún momento fue el debate de la calidad lo que nos embanderó y comparto con Carmen la revisión en la actualidad si muchas de esas indicaciones instrucciones exigencias se pueden visibilizar hoy en la práctica de la mano de esta educación integral más sostenible más empática la propuesta en síntesis para responder a Agustina es incorporar esto en las estructuras de enseñanza desde la asignatura plan de estudio contexto institucional para que esto realmente quede vivo y no cambie si viene una nueva gestión ministerial rectoral institucional de cualquier nivel en ese sentido sería mi aporte Agustina gracias gracias Gabriela la misma consulta y reflexión para Javier bien unas pautas generales en primer lugar necesitamos un sistema educativo más democrático donde el currículo donde las decisiones organizativas del conjunto del sistema se tomen entre todos los miembros de la comunidad educativa me parece que es un elemento fundamental para empezar a hacer un sistema educativo diferente y eso pasa también por una mayor confianza hacia los y las docentes confianza en su trabajo confiar en que son buenos profesionales que pueden llevar a cabo bien su trabajo y acabar con esa especie de desconfianza control evaluación desconfiada que hay hacia ellos porque somos los profesionales porque han elegido su trabajo y porque yo creo que desde ese espíritu de intelectuales críticos que antes hablé yo creo que pueden contribuir a esa mirada a esa transformación que nos haga una sociedad más justa social y ambientalmente por lo tanto también estoy hablando de una mayor autonomía del docente un currículum menos sobrecargado menos sobrecargado de estas materias obligatorias y desde luego yo me plantearía si el SINCE está contribuyendo a esta justicia ambiental a esta justicia social a este desarrollo sostenible o todo lo contrario está quitando esta libertad esta formación de espíritu crítico creativo innovador solidario del que estamos hablando desde luego sí que hay que pensar que quien enseña son los docentes y hay que darle los medios los recursos a los docentes la formación para que desarrollen esa formación que haga de los estudiantes agentes de cambio agentes que hagan lo que nosotros hemos hecho y que nos dejen una sociedad más justa social y ambientalmente diferente por lo tanto democracia confianza a los profesores menos currículum menos control y más apoyo esas para mí son las grandes ideas gracias Javier Carmen ¿qué reflexión te provoca? difícil agregar a los estudiantes que ya han hecho los colegas siempre un problema cuando uno lo toca al final yo creo que hay una cosa que quizás es más trascendente que tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo yo creo que la escuela refleja una visión de sociedad del futuro y cuando yo veo en particular en Chile estos marcos de actuación estos currículum no se construyen necesariamente en función a una visión país sino que son como cosas muy sectoriales que apuntan a cosas muy chicas entonces lo que usted y la invitación de todo ha sido aquí a siempre tener una perspectiva más sistémica más grande más a futuro pero nos damos cuenta que muchas veces las políticas educativas son mucho más sectoriales más cortas y sin necesariamente conectarse con una visión país o una visión de persona el otro tema que yo creo que un poco ya se mencionó tiene que ver con los sistemas de rendición de cuentas que se han instalado en Chile por lo menos los sistemas de rendición de cuentas se basan en la desconfianza que nos hablaba Javier y se basan también en una lógica más de competencia porque hay un modelo de mercado y los resultados se usan para poder movilizar el mercado de la educación entonces por lo tanto aquí hay ciertas tensiones respecto a por una parte tener un sistema de rendición de cuentas que no promueve la colaboración que no promueve estas metas mucho más ambiciosas de sociedad y por otra parte tenemos esta petición que se reza a los profesores y que los profesores también la reconocen o sea los profesores se movilizan por compromisos éticos entonces ahí se crean ciertas tensiones que ya tenemos que resolver y como les decía en el ámbito específico de la carrera de formación de profesores nosotros también tenemos que como universidad repensar las relaciones de poder que hemos establecido con los sistemas escolares en el sentido de cómo se valora el conocimiento práctico versus el conocimiento teórico yo creo que ahí hay mucho espacio para que mejoremos porque una cosa es decirle al ministerio que mejore pero otra cosa es uno hacerse cargo de las prácticas que uno tiene y que de alguna manera refuerzan o mantienen ciertas lógicas que van contra de lo que hemos conversado hoy día exacto tal cual bueno muchísimas gracias gracias por cumplir con el tiempo también porque tenemos una jornada repleta de paneles uno más interesante que el otro muchas gracias por haber roto el hielo con el primer panel en vivo gracias Javier gracias Carmen gracias Francisca gracias Gabriela por compartir todas sus ideas y su reflexión gracias a quienes nos están mirando la página de coedu22.org vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos en 10 minutos con otro súper interesante panel acerca de la educación socioemocional posteriormente intercultural que también ustedes lo dejaron esbozado en este panel así que muchísimas gracias a todos y continuamos esta jornada de conferencia gracias a ti adiós